...de historias. Emergencia agropecuaria, tema de este verano, lamentablemente. Sí, por eso le damos la bienvenida, ahora sí, para el desarrollo del tema a nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Muchísimas gracias, compañeros. Así es como informaban recién. Hoy se supo algo que se venía hablando desde ya bastante tiempo, se supo con certeza sobre la extensión de la emergencia agropecuaria. Esto lo informó hoy el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos. Esta nueva prórroga, digamos, de la emergencia agropecuaria tiene las características de incluir aún más rubros. Además de la ganadería, la lechería, la artifruticultura y la agricultura, como decíamos, también incluye a la avícola, la apícola y la forestal. Hay en estos sectores situaciones muy complejas a atender y esto generó alarma y alerta dentro del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y en consonancia con los actores institucionales que tienen que ver con la meteorología y con las instituciones ganaderas, de agricultores y demás, están preparando las herramientas que ya están aceitadas dentro del Ministerio para ayudar a los productores nacionales, pero también preparando otras herramientas en términos económicos y apoyos económicos también para el futuro de lo que puede llegar y el impacto que esta emergencia agropecuaria puede tener en todos los aspectos de la industria nacional. Esto que estamos sufriendo hoy va a tener consecuencias importantes para el futuro también y es por eso que no únicamente se está pensando y se está trabajando en las ayudas a productores hoy en día, que de paso les comentamos que también se informó del Ministerio que fueron más de 1.300 productores que se anotaron para recibir ayudas económicas del Fondo Agropecuario de Emergencia. Esto no únicamente tiene que ver con las ayudas puntuales a los productores, sino tiene que ver con el abastecimiento y con la producción nacional en términos generales y para los próximos cinco años, por ejemplo. Bueno, ¿qué es una emergencia agropecuaria? ¿Qué significa que se declare la emergencia agropecuaria? Bueno, esta emergencia agropecuaria en términos legislativos se reguló a partir de 2008 en una rendición de cuentas que creó este fondo y el decreto reglamentario lo que explica es que se entiende por emergencia agropecuaria la derivada de eventos climáticos, sanitarios o fitosanitarios extremos que originen pérdidas económicas no recuperables en el ejercicio agrícola y que afecten decisivamente la viabilidad de los productores de una región o rubro. Esto fue lo que pasó en este momento. El Comité de Emergencia Agropecuaria determinó y recomendó nuevamente luego de analizar algunos parámetros que se habían excedido, como decíamos anteriormente, entendido en términos metrológicos, recomendó nuevamente al ministro extender esta emergencia agropecuaria y abrirla a otros rubros que también están bajo emergencia. Vamos a escuchar ahora las palabras de Carlos Ristron, que él es el director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y es quienes están en este momento llevando el control y la gestión del Comité de Emergencia Agropecuaria. Explicar cuáles son las condiciones de esta emergencia declarada actualmente. Prácticamente desde el 9 de marzo del 2020 hasta la fecha hemos estado prácticamente de manera inalterada en emergencias agropecuarias de una situación u otra en distintas zonas del país. Pero la realidad es que el país viene de cuatro años complicados, de los últimos cinco y en particular esta emergencia tiene una problemática de la longitud porque venimos de un invierno muy complicado en lo que es el crecimiento del campo natural con un poquito de ayuda hacia finales de la primavera o lo que pueden ser los principios del verano pero no ayuda a paliar una situación que venía bastante complicada de antemano y por lo tanto un poco es la situación a la que nos deja porque es muy difícil tener resiliencia para eventos puntuales fuertes si el historial para atrás también venía embromado y ese es el caso. ¿Y cuáles son los impactos más grandes generados por los fenómenos climáticos que determinaron la emergencia agropecuaria? Bueno, estos tienen que ver, como decíamos anteriormente, son impactos actuales y a futuro. Por ejemplo, nos explicaba el director de Desarrollo Rural que hay un impacto importante en ganadería, en la reproducción de ganado y eso obviamente no lo vamos a ver ahora sino lo vamos a ver luego de varios ciclos. También en hortículas y frutículas lo que nos mencionan es que hay plantas que están desmejoradas en su calibre, en su tamaño y que incluso se han perdido plantaciones. Esto tiene un gran impacto en nuestro país y también en la lechería que hay una menor producción y eso tiene un impacto en toda la industria por el peso que tiene la lechería en nuestro país. Bueno, esta emergencia que declara el gobierno comprende ayudas para los productores, ¿pero es suficiente? Bueno, estuvimos hablando sobre esto también con Carlos Rittstrom, el director de Desarrollo Rural. Lo que nos mencionaba es que actualmente ninguna herramienta que se proponga desde el Estado va a ser suficiente porque esta situación es tan compleja que incluso invertir, por ejemplo, en infraestructura, que hay ayudas para la inversión en ese sentido y en otros casos puede llegar a ayudar. En esta situación de déficit hídrico en realidad no cambia demasiado la situación porque no hay muchas cosas que se puedan hacer para suplantar el agua. Una de las cuestiones más fundamentales en la producción nacional. También nos decía que lo que está sucediendo en este momento es que hay otras plagas o otros problemas asociados a la producción como por ejemplo las plagas que en este momento se vuelven más complejas porque las plagas al tener menos alimento para comer también se vuelven más agresivas y que lo que nos mencionaban y es lo que decíamos al principio, que se va a volver a generar una reunión a fin de mes de este comité de emergencia para volver a evaluar la situación y presentar nuevas medidas. Igualmente le estuvimos pidiendo a Carlos Rittstrom que nos explique cuáles son puntualmente las medidas que se desprenden de este comité y de esta emergencia agropecuaria para los productores. De parte del Ministerio lo que está disponible es el acceso a créditos con tasas subsidiadas de interés a pago a largo plazo tanto en pesos como en dólares que se habilitan a través de República Microfinanzas. Los mismos productores pueden acceder a través de un formulario web que está en nuestra página. Y en ese sentido la ampliación en este caso que ya estamos trabajando en cómo ejecutarla va a incluir al sector avícola y va a incluir al sector de la apicultura. Y en ese sentido comentar que la situación es complicada porque más allá de las capacidades financieras que puedan acceder los productores estamos en una situación donde el efecto de la niña está causando un déficit hídrico muy generalizado en todo lo que es el cono sur llegando en todo lo que es la cuenca del Paraná y el Paraguay y cómo eso deriva también aquí porque en muchos de estos casos donde Uruguay sufría de sequía se hacen importantes esfuerzos y se compra grano desde la Argentina, desde el Paraguay o desde el Brasil y en este caso la oferta en la región también va a ser compleja. Es por ello también que se están tratando de analizar en conjunto con el Ministerio de Economía otras variables como la reducción del IVA a ciertos productos que puedan ser sustitutos de alimento de ganado. Hay impacto sobre el sector productivo y también sobre las y los consumidores. ¿Qué nos podés contar al respecto? Bueno, quizás es lo que están las personas en sus casas esperando escuchar. ¿Qué va a pasar sobre todo con los precios de consumo de algunas cuestiones vinculadas? La ganadería ponele que no afecta tanto, pero frutas y hortalizas sí es un alimento, es un producto de consumo básico en nuestra sociedad y por eso todo lo que sucede con términos de la producción puede llegar a impactar en el bocillo. Estuvimos hablando con el Jefe de Desarrollo de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana que conocemos como la UAM. Él nos estuvo mencionando que actualmente no hay problemas de abastecimiento con frutas y hortalizas, pero que sí se pueden llegar a ver problemáticas en las próximas semanas y en los próximos meses, sobre todo en las que están en este momento en desarrollo. Quizás esto tenga un impacto no tan severo en términos de abastecimiento. Quizás sí haya algunas frutas y hortalizas que puedan ser más pequeñas, pero también más sabrosas. Así que por ese lado también se puede ver un beneficio de toda esta cuestión compleja que tiene que ver con el déficit hídrico. Igualmente estuvo mencionando las complicaciones que esto genera en los productores, sobre todo a los productores asociados a la UAM, es decir, los productores de más del sur de nuestro país, porque, como decíamos anteriormente, los problemas con el agua son de difícil solución y son muy necesarios. En este momento hay productores que se están quedando sin agua y esto dificulta el riego, pero también dificulta la preparación de la tierra para preparar el plantado. Así que, como les decíamos anteriormente, vamos a escuchar a Pablo Pacheco, del jefe de desarrollo de la UAM, explicar qué es lo que puede llegar a suceder con los precios de frutas y hortalizas en los próximos meses vinculada a esta emergencia agropecuaria. Muy probablemente estemos en los próximos semanas y meses con un escenario en el cual los cultivos que en este momento están determinando los rendimientos, que están, digamos, finalizando su ciclo de cultivo, que están los frutos que están en formación, el caso de, dentro de lo que es fruta de hoja caduca, por ejemplo, manzana y pera, en lo que es hortalizas secas, por ejemplo, el caso de Zapallo, de Calabacín, de Boñato, van a tener un efecto seguramente relacionado con estas condiciones de déficit hídrico. ¿Cuál es el efecto? Una reducción en los niveles de producción, o sea, una reducción en los niveles de oferta, o sea, probablemente precios que van a ser mayores que lo que hemos estado viendo en los últimos años, en los cuales había niveles de abastecimiento de buenos a muy buenos. Seguramente, en las próximas semanas y meses vayamos viendo un incremento, es posible, es razonable esperarlo, pero que, primero, no va a ser para todos los productos de manera generalizada. ¿Por qué? Porque cada ciclo de cultivo y zafra tiene un comportamiento diferente y no todos se han visto afectados por la sequía.